25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, vai director. Atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall, Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sin Filtros. Estamos felices nuevamente de estar acompañándolo. Ha sido un éxito el programa. Recuerde, arroa Sin Filtro, guión bajo TV. Estábamos esperando la lluvia en la capital, pero cayeron muy poquitas gotas. Duró menos que gabinete de Irina Caramano. La verdad, cuando yo me enteré la noticia, les juro por Dios, no supe si reír o llorar. No sabía, la verdad es que no sabía, la verdad es que no sabía qué hacer. Está en mi espalda lo que fue la resolución, ¿cierto? Y como siempre, esto termina siendo culpa de alguna administrativa. Un clásico. Y ahí está, ¿cierto? La resolución que se notifica que ahora ya no va a ser más el gabinete de la primera dama, sino que el gabinete de Irina Caramanos. Abro el partido, señores y señores, con la banda. Mis compañeros, también expaneristas de Sin Filtros, Irina Caramano, me confirma, ¿cierto? Así que le mandamos cariñosos saludos a Irina. Sabemos que fue culpa de un administrativo, no fue culpa tuya, me imagino, ¿no? René Naranjo, buenas noches. Quiero abrir con usted. Hola, ¿qué tal? Sé aquí desde el panel ciudadano, te apruebo. ¿Cierto? Poco cohesionado. ¿Cómo estás? Sí, estamos bien, estamos bien. Oye, antes de empezar, quiero recomendar un libro, porque está especialmente escrito por el destacado arquitecto Alejandro Aravena para hablar del tema de la nueva constitución. Perfecto. Esta es una charla que dio Aravena, claro, por supuesto, póngame Mozart, me encanta, oiga, que dio Alejandro Aravena, donde analiza los puntos claves del texto y donde, por supuesto, invita a aprobarlo. Voy a estar leyendo algunos puntos después. Ah, perfecto. ¿Usted va en el negocio de la venta de libros? No, 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 porque quiero enriquecer el debate. Ah, perfecto. Todo lo que es enriquecer, bienvenido. Señoras y señores, otro astro, siempre trending topic. La gente pregunta por sus tatuajes, por sus camisas, ¿a qué barber shop va? Pancho Reo, buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, pues Gonzalo, contento de estar nuevamente acá. En Santiago Centro cayeron sus gotitas, hay que decirlo. Oye, esos administrativos que de repente redactan como si fueran los mejores abogados de la plaza. Llegan y hacen lo que quieren. Oye, y ya que René hizo una interrupción al principio bajando ese libro, yo quisiera pedir música un poquito más de suspenso. A ver, ¿qué es música? ¿Suspenso? Teniente, tírese el suspenso, por favor. Pero, ¿suspenso o terror? El programa está dando que hablar, eso hay que decirlo. En todos lados estamos generando trending topics, hemos salido a todos los medios de comunicación, la gente se conecta a vernos, más de 3.000 personas esperando cada capítulo. El programa está dando que hablar y la verdad es que acá estamos teniendo un problema grave. ¿Qué pasó? Eso hay que decirlo, estamos teniendo un problema grave. ¿Qué pasó ahora? Que básicamente hay ciertos convencionales que representan al sector de la prueba que no están queriendo venir al programa. Y se nos han caído convencionales el mismo día, nos dejaron el día de ayer plantado, que salía al aire con un solo panelista. Y yo la verdad es que estoy esperando que vengan los convencionales que redactaron el texto constitucional a defender las ideas que están en el texto. ¿Y usted me está diciendo que no quieren venir? Yo creo que no quieren venir, le están haciendo el kit. Dicen que somos muy gritones, dicen que yo hablo muy rápido, que hablo muy depurrido, pero Gonzalo, yo me puedo comprometer, me comprometo aquí publicamente, le pongo el pecho en las balas, hablo más despacio. No hablo tan fuerte, hablo más despacito. Pero me gustaría tener sentado aquí a Fernando Atria, a Jaime Baza, a Iván Olivares que se nos cayó el otro día, a Gloria Alvarado. Estuvo aquí el otro día Marco Barrasa, no le fue muy bien, hay que decirlo, pero estamos debatiendo ideas de fondo, contenido. Acá la subanía tiene que estar informada y es impresentable que no quieran venir al programa a hacerse cargo de lo que está en el texto constitucional y que manden a sus medios de comunicación alternativos, esas redes sociales, esos programitas de YouTube, a tirarnos mierda, a tirarnos mala onda, a funarnos, a decir con nombre de pedido que manchorrego es un personaje. Y vos padres, acá estamos debatiendo ideas, si les da el ancho, véngase acá, no tenemos pistolitas acá, acá el colchor de armas funciona, aquí estamos desarmados. Hay que decir que Marco Barrasa estuvo impecable, y estuvo impecable en su obra. Tú los trataste mentirosos, pero él estuvo impecable. ¿Y le argumenté? Ya, 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 muchacho, 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 perece, perece, perece. No, 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 todavía ni siquiera presento a los invitados, ya están peleando, por favor. No, chicos, no, 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 no. Mi compromiso duró 10 segundos. Ok, quiero saludar a nuestros invitados, señores y señores, parto por el lado derecho. Carol Brown, abogada, máster en Relaciones Públicas, dos veces subsecretaria y con experiencias municipales urbanas y rurales, convencional constituyente para el Distrito 15. Buenas noches, Carol. Es otra, Carol Brown soy yo, del desde O'Higgins. ¿Y soy yo vos, Carol Brown? Y máster en Políticas Públicas. A la que trataron de mentirosas. A la que trataron de mentirosas. Claro, Marco Barrasa, mentiras sella. Hasta que leí el artículo le dije, la mentira de usted, caballero. Y quiero un aplauso también para don Jaime Parada, historiador, exconcejal de Providencia, por dos periodos, autor de libros sobre diversidad sexual y de género. Muchas gracias, don Jaime Parada, que antes de partir del programa ya me estaba pidiendo la palabra. No, 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 estaba impresionado del nivel de mocha antes de partir. ¿De mocha? Sí, el espíritu mochero de Francisco mostrando así como... Sacando pecho. Me imaginé como una banda narco, así como... Pecho pelado. Pelea en la cárcel, no sé si vieron en El Marginal. Parecía fiesta de espacio rico. Vieron en El Marginal como la pelea en la cárcel en el patio, así como mostrando el pecho, así me imaginé, Francisco. Muy buena película de Chile del Príncipe. Muy buena serie. Muy bien agradecerle a Jaime que está el día de hoy acá porque él nos acompañó. Yo recuerdo muy bien, amigo, cuando usted estuvo en este programa, creo que estuvo dos veces invitado en la primera temporada, siempre defendiendo su vida, tuvimos muy buenos debates y le agradezco mucho que esté hoy en día defendiendo la posición de ustedes porque creo que vamos a tener un rico debate, amigo. Así es. Esperemos que así sea, gracias. Así es. Parte de la casa también, siempre está con nosotros. Magdalena Miller, buenas noches, Magdalena. Estoy triste hoy día. ¿Por qué está triste? Porque Irina quería ser reina y no le resultó. Por un error administrativo que estaba desde el 30 de marzo subió a la página oficial del gobierno. Un saludo para Irina, expanelista. Es triste el momento. Fue compañera suya sin filtro en temporada 1, ¿no? Sí, claro, claro. Y quiso ser reina y no le resultó porque su pololo como que se dio una voltereta de nuevo. Una, otra. Y dejó a Irina sin el gabinete a su nombre. ¿Dónde estará ese funcionario que se arrancó con los tarros, no? Claro, pobre funcionario. Ese funcionario que llevó y escribió. Sí. Dicen que está en ventana ahora. Dauno Totoro, señoras y señores. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Dauno? Bien, bien. Música especial, saludo. Saludo. ¿Qué quiere música? Lo que se le ocurra ahí a la producción. Pero más o menos, ¿por dónde va? ¿Por dónde viene? Me tiraste el pase con ventana. Ah. Quiero entregar un saludo. 29 intoxicados hoy día, por si acaso. Sí, 29 intoxicados. Creo que eso expresa también que el cierre de ventana efectivamente no resuelve el problema de la contaminación en Quintero, Puchuncabí. Por lo tanto, solidarizo evidentemente con la movilización de los trabajadores del cobre, particularmente con los contratistas. Creo que aquí el gobierno comete un error, pero no es un error no forzado, digamos, sino que es una decisión política, ya que no toca los intereses de las grandes empresas privadas que permanecen contaminando en la zona, como Agener, como Oxiqim. Y por lo tanto, creo que, y con esto cierro, el saludo a esa movilización va en el sentido de que la lucha en contra de los despidos, la lucha de los trabajadores que hoy están dando en Ventana va de la mano con la lucha de la población de Quinteros contra la contaminación y tiene que ver con que no pueden seguir decidiendo por arriba, por sobre las vidas de las familias de Quinteros, sobre las vidas de las familias de los trabajadores en Ventana. Por lo tanto, la unidad y el llamado a la unidad es movilización en lucha de los trabajadores, de la población, para imponer una salida de reconversión ecológica que solo puede imponerse a través de esa movilización y donde decidan las poblaciones y también los trabajadores. Muchas gracias, Dauno Totoro. Y arrancamos con el programa del día de hoy. Uno de los temas que se ha estado instalando constantemente es el sistema político, ¿cierto? Una de las comisiones de la nueva Constitución. ¿Cómo nos vamos a gobernar? ¿Cierto? Que era uno de los temas más complejos, ¿no? Bueno, para introducirlo un poco en el tema, quiero que veamos esta nota, perdón, este extracto de un programa donde está Felipe Arboe hablando de lo que va a pasar y quiénes podrían ser también futuros políticos, presidentes, diputados o senadores. Mire. Antes, con la condena a pena fictiva, perdías los derechos políticos. Hoy día no los vas a perder, el preso, digamos. Y por tanto, podría alguien eventualmente, porque uno de los derechos que otorga la ciudadanía es la posibilidad de ser candidato y podría ser candidato. ¿Pero cómo va a ser candidato alguien de la cárcel? Bueno, eso se planteó en la discusión y algunos no quisieron entenderlo. Lo más delicado, a mí entender también, es que se eliminó nuevamente por una especie de obsesión extraña que yo desconozco la razón, la inhabilidad para ser candidato o ser funcionario público a alguien condenado por terrorismo. Por terrorismo. No estamos hablando del conflicto, no, terrorismo. Claro, porque ellos también van a poder postular a cargos públicos y a cargos de elección popular. No puede postular a alguien que, que me parece bien, que ha sido condenado por violencia transfamiliar. Me parece bien. Sí. Pero pongamos las cosas también. Metamos al que ha sido condenado por terrorismo, pero ¿a qué se le dejó fuera? Ahí están un poco las declaraciones de Felipe Erboe. Polémico, ¿no? Ahora un terrorista puede optar a cargos públicos, ¿no? Pancho Reco, explíquenos bien. Upa, es temazo, a ver. Lo primero es que esto es uno de los temas más importantes dentro de una constitución y se nos olvida un poquito que la importancia de un texto constitucional es básicamente para poder limitar el poder del Estado, separar los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, y otorgarle un catálogo de derechos y garantías fundamentales a la ciudadanía para que se pueda defender frente a este Estado, pensando básicamente en que el Estado detenta un concepto que es el uso exclusivo del monopolio de la fuerza pública. Entonces, no hemos hablado mucho del sistema político y una de las principales críticas que yo tengo respecto a este borrador es precisamente las falencias que tienen respecto a la separación de poderes y los famosos check and balance, o sea, los controles de pesos y contrapesos. En esta materia en particular, cuando Felipe Arboe habla de que se elimina un concepto que es súper importante, que es la pérdida de la ciudadanía por haber sido condenado por pena aflictiva, eso lógicamente va de la mano con que una persona que no sea condenada y no tenga una pena accesoria puede ser candidato a cualquier cargo público. El tema de fondo acaba de entender que la constitución como parámetro, como paraguas, siempre está por sobre la normativa legal inferior. Entonces, en la medida en que la constitución arriba te fija cuáles son los parámetros y no te establece que se pierde la ciudadanía por una pena aflictiva, esa persona efectivamente puede seguir ejerciendo sus derechos ciudadanos tanto de votar como de participar de una elección popular. Y la constitución va un poquito más allá y establece ciertos criterios en los cuales se va a perder ese derecho, que son tres tipos de delitos, delitos de cohecho, en general bien englobados, delitos por violencia intrafamiliar también, pero no establece un catálogo concreto, es más, se elimina el terrorismo como sanción para cargo de representación popular. Entonces, acá efectivamente los amigos de izquierda señalan que, bueno, es que una ley en particular, el Código Penal, artículo 93, 92, establece ciertas sanciones, pero se le olvida, se le olvida, yo creo que no es a propósito, porque han leído las normas constitucionales, que las normas transitorias establecen que toda la normativa de rango inferior se tiene que adecuar a los principios que establece y mandata la nueva constitución. Entonces, aquí claramente vamos a tener un choque donde lo que manda es la constitución y eso hay que dejárselo muy claro a la gente. En la medida que la constitución sacó la pena aflictiva como pérdida de la ciudadanía, acá se abre la puerta efectivamente para que una modificación legal que se puede presentar permita que cualquier persona condenada por terrorismo, por narcotráfico, por homicidio, pueda estar hoy en día postulando un cargo de representación popular. No, Jaime, para... ¡Gravísimo! Yo quiero preguntar qué pasa con aquellos que defraudan la fe pública, con aquellos que defraudan a sus votantes, con aquellos que defraudan al Estado, ¿no? ¿Qué pasa con los que hoy son representantes y están condenados? O bien que han llegado a soluciones alternativas. Estoy pensando en el exalcalde de Coquimbo, ¿no? Estoy pensando en el senador, ícono de la UDI, ícono del evangelismo en Chile, Iván Moreira, ¿no? Que han llegado a soluciones alternativas. Verdaderos delincuentes que hoy día están sentados legislando para usted y para mí o en contra de usted y en contra de mí. Si no ponemos las cosas en perspectiva, vamos a decir, ¡Uy, este texto constitucional que abre las puertas! No, señores, la puerta ya está abierta. La puerta la abrió la constitución del 80. Esa constitución que fue redactada entre cuatro paredes por gente que no fue elegida por nadie y que además hizo un texto que no representa hoy día los intereses de la ciudadanía. Jaime, entonces, en vez de solucionar el problema, lo que hacemos es agravarlo para que quede peor, para que quede mucho peor. No, claro, no, no. Yo creo que con buena fe lo que debemos hacer es que nadie que esté condenado por un delito pueda presentarse. Y a mí yo quiero decir una cosa más grave de lo que dice Pancho. Buena fe y buena disposición para cambiar las cosas, Carol. Sí, así es. Para cambiar incluso después de que aprobemos porque vamos a aprobar y gobernar. Hay dos cosas que son muy relevantes en este tema para la ciudadanía y que no han sido tocadas. Una, que no solamente es que se van a poder presentar narcotraficantes al cargo de parlamentario, de presidente de la República, sino que incluso a las juntas de vecinos. Y eso a la gente le duele mucho porque cuando los narcotraficantes o los homicidas o los terroristas se toman las juntas de vecinos es muy grave. Y lo otro es que la Constitución aquí, la Convención fue muy clara porque se rechazaron las causales para la pérdida de la ciudadanía. Y en esas estaba lo que decía muy bien Pancho que decía que estaba la pena aflictiva más de tres años y un día y las penas de terrorismo. Las presentamos una y otra vez y fueron rechazadas. ¿Por qué? Porque la Convención no cree en que haya que condenar el terrorismo. Y la propuesta de la Convención no, la propuesta de la Convención el borrador no cree en que el terrorismo sea algo que sea condenable de por sí. Se valida como una herramienta. Pero ese reduccionismo es el que nos tiene hoy día es el que nos tiene hoy día en este... Es que el reduccionismo no nos va a llevar a nada porque si no... Perdón, es que si nos invitan a hablar de sistema político y nos quedamos con la hilacha y no con la corbata completa vamos a estar con un problema. Yo propongo que si la invitación es hablar de sistema político hablemos de sistema político y no de la hilachita de la corbata. Que finalmente lo que nos está proponiendo Karol es que sigamos con la constitución de 1980 que ha validado que delincuentes de su propio sector político hoy día estén sentados legislando para nosotros. hablemos del sistema político No, hablemos del sistema político hablemos de cómo va a operar la relación entre presidente y parlamento ¿no es cierto? Cuáles son los requisitos para ser elegido por ejemplo hay un requisito que llama mucho la atención fíjate yo he dicho que a mí no me parece una constitución perfecta eso está claro ¿no es cierto? y que tengo una visión crítica de muchos aspectos y uno que me llama la atención que es que la edad mínima para ser presidente se bajó a 30 años ¿no? me cuesta un poco entenderlo es que para votar a 16 me parece que tiene más sentido ¿te gusta que yo voy a ser presidente a 30 años? ¿o qué te parece con más sentido? no, me parece con más sentido pero espérate me parece con más sentido que se permita un voto voluntario desde los 16 años si queremos que se vaya preparando una juventud una adolescencia digamos más cercano a la política si queremos que se interese es que invitarlo a participar con la posibilidad de que voten un poco antes a mí me parece que puedo estar equivocado que de los 16 es una edad prudente para permitir que las jóvenes los jóvenes de Chile se vayan interesando en el tema del voto y me parece que eso tiene una aspecto positivo pero me llama la atención lo de los 30 años fíjate no entiendo muy bien cuál fue el criterio entiendo que no se ha explicitado quizá Carol que estuvo en la sesión nos puede contar más de ese punto 28 y 32 es una gran diferencia y lo otro que digo yo es que yo entiendo que el rechazo tiene un discurso bastante monolítico articulado y muy ideológico ¿no es cierto? ya ha trabajado ya ha trabajado mucho rato ¿no es cierto? con la agencia de comunicaciones y todo eso es lógico hay mucha plata platita amarilla platita azul platita todo en youtube hay producción de videos están los avisos supuesta platita lo sabemos yo entiendo eso digamos pero no llevemos la conversación a un límite irracional digamos o sea no va a haber un terrorista sentado en un congreso ¿por qué? ¿por qué lo dice tú? no la sociedad la sociedad democrática cada uno cada uno cada uno cada uno si están corruptos bien mutea 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 magdalena no se escucha nada no se escucha nada a ver chicos es importante que las ideas queden claras y la gente las pueda escuchar y las podamos entender y que y me dicen por twitter que Jaime no sea tan mochero es que yo partí con la energía no si no Magdalena Miller Magdalena Miller oye mira Valer Aranjo y en general esta izquierda que quiere aparecer como cándida cuando dicen no tiene por qué ser un terrorista ¿por qué va a tener que ser candidato? mira la ley lo va a autorizar porque la constitución lo está autorizando entonces un mismo terrorista o un delincuente con pena aflictiva que atentó contra la sociedad que atentó contra la misma sociedad con que él quiere ser candidato ¿eso tiene algún sentido? ¿que un terrorista pueda ser candidato? particular si la ley lo autoriza puede ser es que importante el caso particular estoy hablando Jaime si la ley lo autoriza entonces puede ser entonces no nos quedemos en esta utopía en que somos todos tan buenos y tan inteligentes que no vamos a elegir a alguien así ya tuvimos candidatos en el extranjero ¿por qué no podría ser un candidato de la cárcel? yo lo primero que tengo que decir es que porque además nos retrotrae a la conversación del día de ayer es que a mí tengo que decirlo o sea Arboe me parece realmente sinvergüenza que no tiene moral para estar haciendo este tipo de acusaciones cuando él estuvo involucrado en un intento de montaje en el asesinato de Matías Catrileo cuando salió a apoyar públicamente la tesis de que había muerto en un enfermo informado ¿me estoy haciendo cargo de lo que está diciendo? absolutamente me estoy haciendo cargo porque él fue parte de ese intento de montaje que se levantó en el caso del asesinato de Matías Catrileo cosa que se comprobó que no fue así que fue asesinado por la espalda así que no tiene moral para venir a preocuparse de que haya gente con pena aflictiva que entre te va a llegar la querella de Cas y de Arboe la querella de Cas no ha llegado porque está comprobado ya lo dije pero sobre este tema a mí me parece increíble porque están muy preocupados de supuestos terroristas que entran a hacer política cuando en su sector hay violadores de derechos humanos que han sido alcaldes como el exalcalde de Providencia Cristian Lave entonces no se preocupan en ese caso no levantan el río del cielo en ese caso les encantaba claro les encantaba Cristian Lave o como bien señalaba el invitado el caso de Iván Moreira ¿qué debiese hacer entonces? Carol Iván Moreira que se salvó pagando una multa millonaria 35 millones de pesos y todos sabemos que fue parte de casos terribles de corrupción y no solamente Iván Moreira si ese es el tema fue Iván Moreira fue Jorge Pizarro fueron de los dos lados de la concertación y la derecha porque son una casta que defienden su interés y defienden los intereses del gran empresariado Pancho Rebo ¿qué tendría que hacer entonces? Pancho Rebo Cristian Lave Cristian Lave Cristian Lave Magdalena Magdalena Pancho Rebo Guillermo Teller y Hugo Gutiérrez sentadito ahí y Hugo Gutiérrez proponiendo normas ellos no torturaron a nadie en lo que está marcando el programa hoy día que es poder el pecho a la pala a ver a ver muchachos muchachos que se escuche Pancho Rebo Pancho Rebo da uno por favor tranquilo lo primero es que la comparación con el marginal Jaime está muy buena si yo soy Diosito usted es el parce porque con el juego al tiro y la serie es muy buena lo segundo lo segundo la familia Borja ahí dándolo todo lo segundo es que no sé de qué plata de campaña millonaria estaba hablando René te refiero a los mil millones de pesos que se gastó en la convención que le entregó el Cuech para hacer publicidad y que después le devolvieron esa plata esos mil millones de pesos ah pensé que eran otra plata y lo segundo la convención es una institución así una constitución de la república termino si usted puede interrumpir todo lo que quiera amigo y yo no estoy para defensas corporativas te lo digo súper simple súper simple yo no estoy para defensas corporativas creo que esta nueva derecha no tiene por qué hacerse cargo de ninguna mochila y si queremos tener la veña de la ciudadanía en que somos gente transparente compadre la dispareja no es dura cualquier sancionado por cualquier delito compadre va afuera así de simple y mi derecha la que yo estoy representando hoy en día dice eso clarito cualquier persona que haya osado vulnerar derechos humanos para afuera cualquier persona que haya sido condenado para afuera cualquier persona que tenga causas judiciales para afuera yo quiero gente de prueba en política gente que haga de la política una forma de vida profesional espérate ¿dónde está esa derecha para que se me perdió la brújula se me perdió la brújula no no es que se me perdió la brújula porque dice esta derecha que yo represento ¿dónde está esa derecha que si que sigue votando por candidatos corruptos por alcaldes corruptos por diputados corruptos por senadores corruptos como se te acaba el argumento vuelve esa idea de morir a Pinochet a violación de derechos humanos no es que no me duele nada porque nosotros somos de una generación que no es que no es el argumento de somos de una generación es bien relativo porque finalmente ustedes terminan apoyando a los mismos que critican ¿no? a los mismos corruptos que critican a mí a mí ¿qué culpa tengo yo de eso? es que cuando tú dices nosotros la derecha Pancho tú puedes hablar por ti yo acepto yo acepto la derecha juvenil yo hago por esa derecha no pero es que hay una derecha juvenil que es más envejecida Juan que la derecha juvenil es un chiste vamos a caer a ver a ver no sé si no está juvenil por eso te excluyo pero la derecha juvenil es un chiste porque son unos viejos vestidos de niños pero ¿cómo no se van a hacer ternos? pero su problema ¿cómo no se van a hacer algo? a ver a ver a ver a ver mutea mutea a ver Jaime no te está escuchando mutea mutea porque no se está escuchando nadie por favor que se escuche por favor la gente en la calle me dice mi tía Nacha mi mamá me dice Gonzalo por favor ordena porque no se escucha a la gente le interesa el programa pero no se entiende Gonzalo que se planteó directamente en la convención esto fue permanentemente igual como está pasando en este panel un tema una división entre buenos y malos entre quienes podían opinar que eran ustedes que eran los santos los de izquierda eran los impolutos que no tenían ni un problema y la derecha que nunca pudimos decir nada porque nosotros éramos defensores de los violadores de derechos humanos hijos de ricos privilegiados etcétera por lo tanto se nos excluyó del debate en forma permanente porque a ustedes se les ocurrió que nosotros éramos malos y ustedes éramos buenos eso es lo mismo que se está haciendo yo no tengo nada yo no tengo nada yo no tengo nada yo no tengo nada pero Jaime Jaime pero yo creo que no se le que termine que termine que termine que termine que termine que termine por eso por eso en esa visión que tienen ustedes que además se tratan de presentar como los jóvenes que nosotros no estamos tan distantes y ustedes tampoco están tan distantes en edad perdona ya perdona nos tratan de presentar como los nuevos etcétera etcétera actuaron totalmente de esa forma y por eso hoy el texto constitucional no es la casa de todos sino que de un sector político de extrema izquierda y eso es así Jaime usted quería terminar yo he sido muy crítico de la actuación de los convencionales de muchos de todos los sectores pero a ustedes no se les excluyó porque nosotros fuéramos o los de izquierda o la centro izquierda fuera la buena o la mano a ustedes se les excluyó porque les sacaron la cresta en la votación le fue pésimo se les excluyó porque su voz la perdieron porque no tenían básicamente nada que aportar a la constitución no teníamos nada que aportar la perdieron porque les sacaron la cresta en las elecciones y eso no lo han querido asumir es que la constitución es para todos la constitución es para la casa de todos no para los que no a ver a ver a ver muchacho voy primero con Dauro después con Magdalena hay que anotarse una lista anote por favor una lista esto es como cuando usted va a la farmacia saca un numerito aquí lo mismo si todos quieren hablar va a ser con números en cada programa que he estado acá con invitados constituyentes de la derecha se viene el típico lloriqueo de que no pudieron decir nada en la convención constitucional y si claro es porque perdieron por paliza esas elecciones evidentemente porque estaban además muy vinculados a un gobierno que era ampliamente repudiado por la gente por los casos de violación a los derechos humanos etcétera pero además es un discurso que es falso porque yo cité un estudio que se publicó en CIPER que se los puedo enviar después lo puedo publicar en mis redes saliendo del programa donde al menos un quinto de las iniciativas que se aprobaron en el pleno fueron votos decisivos de la derecha y ese discurso ese discurso de que esta nueva constitución es una nueva constitución de la extrema izquierda es falso esta nueva constitución y el apruebo también tienen detrás de sí apoyo de sectores muy importantes que han sido parte de los 30 años como por ejemplo el partido socialista o el ppdx tengo más temas no puedo hablar en un minuto quiero empezar como empezará cada vez que vengo a este programa cada vez que vengo a este programa cuando la izquierda se queda sin argumento empiezan con Pinochet con la violación de derechos humanos con el caso A con el caso A con el caso B y yo propongo que empecemos a hablar de la iniciativa de que el congreso la cámara de diputados y diputadas y diputades tendría iniciativa legal en proyectos que implican presupuesto en que la cámara de las regiones que el ex senado no es un senado sino que pierde el poder eso es lo que la gente quiere entender no que el caso de morir vamos a hablar de eso ok vamos a hablar de eso y dejamos de repetir el mantra el terrorismo el terrorismo el terrorismo la izquierda contra la derecha muchas gracias Magdalena declaraciones de Ignacio Walker sobre este bicameralismo asimétrico no que se ríe no porque tenía el boy en el caso el boy no falta la que maría de alguien y quedamos listos otro tema importante está bien al final lo que se creó fue una cámara de regiones ojo no es parte del congreso el congreso es solo de diputados y diputadas la cámara de regiones representa a las regiones rinde cuenta ante la asamblea regional los representantes regionales que la componen son elegidos con alcaldes y concejales tres años después de los diputados que no le pasen gato por liable aquí se está creando un engendro presidencialismo con bicameralismo asimétrico asimétrico que no corresponde a nuestra realidad que no corresponde a la experiencia comparada pero que emana de este prejuicio ideológico contra el senado a ver don Jaime para bicameralismo asimétrico a mi me parece que el modelo que se está proponiendo es un muy buen modelo después de haber trabajado además como asesor parlamentario me doy cuenta que lo que pasaba en el congreso tanto la cámara de diputados como el senado básicamente era lo mismo lo mismo duplicado solo que uno se dedicaba a detener los proyectos del otro en primer lugar y en segundo lugar el tema de las regiones realmente no estaba presente en el senado o por lo menos no estaba más presente que en la cámara de diputados quien nos quiera decir que los verdaderos representantes de la región del senado nos está mintiendo a mi me parece increíble y me parece una muy buena solución que tengamos una cámara que se haga cargo de los problemas regionales con exclusividad porque eso es lo que le falta a chile una descentralización real y esa descentralización en parte por supuesto que no únicamente pero en parte va a estar hecha porque decisiones que se tomen se tomen digamos por una cámara que se haga cargo exactamente de aquello para lo que ha sido mandatada y no para cualquier otra cosa como el senado que me pasa hoy día que voy a estar de nuevo de acuerdo con Jaime no sé que me está pasando y si efectivamente la de sexual puede ser puede ser no me tiente no me tiente yo estoy de acuerdo de acuerdo con tensión sexual ¿de acuerdo con tensión sexual? no todo rato todo rato esa es la derecha juvenil la derecha juvenil puede reconocer sus pulsiones ¿y por qué no? ¿qué derecha y por qué no? necesito necesito un sugar die es verdad necesito un sugar die no no punto para Pancho que concede ese tipo de chile sí ni un problema nueva derecha si hasta cuando lo digo la derecha juvenil oye yo estoy de acuerdo con eso de que la derecha no tuvo incidencia en el interior del órgano constitucional porque efectivamente de los 154 miembros 155 en principio que Paz descansa el pelababá 117 117 de ellos fueron convencionales de izquierda y solamente 37 fueron de derecha y con eso la derecha no alcanzó un tercio no alcanzó ni siquiera un cuarto y eso implicó que no tuviera posibilidad real de negociar al interior de la convención y yo esa te la cedo y es porque nos fue pésimo en las elecciones a la centro izquierda amigo que usted representa le fue aún más mal todavía si ustedes sacaron 8 8 ¿cierto? entonces acá hay grupos que quedaron afuera el centro izquierdo de Díaz también está reclamando está reclamando lo mismo entonces acá 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 yo lo que quiero ver de fondo es que efectivamente 177 de izquierda ¿es que no lo voy a contestar? porque estoy hablando entonces cuando termina la que escucho no, 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 no es para entender el argumento es que para entender el argumento es que para tener el argumento me tienes que escuchar sí, por eso pero es que necesito aclarar eso de esos 117 de izquierda Juan Chahín es de izquierda desde centro izquierda hasta la izquierda para aclarar mejor porque si no se fue un discurso medio falso medio falso pero tranquilo tranquilo y te lo dije al principio es realmente bueno escuchar y después rebatir porque te dije que la centro izquierda te dije que la centro izquierda le fue más mal que a la derecha porque sacó apenas ocho convencionales de convencionales yo no me puedo hacer cargo de que usted no entienda lo que yo digo yo lo puedo mirar más lento sin problema 117 un poquito de centro izquierda la derecha sacó solamente ah bueno ah 37 y centro bien centro diría yo perfecto hasta ahí estamos ok ¿cierto? vamos seguimos avanzando entonces una vez que ya está instalada la convención constitucional y se adoptan los acuerdos al interior de la misma acá nosotros vemos que a la derecha se le vetó y se le suprimió ideológicamente porque cuando se presentaban las mociones y yo lo digo porque me tocó trabajar en la convención como asesor la gente de izquierda veía ¿de dónde era la firma? ¿de dónde era la firma? y si la firma de la derecha no se votaba y se votaba en contra porque ellos decían sobre todo centro izquierda oye muy buena propuesta pero no podemos votar con la derecha porque aquí estamos en otra lógica y amigo esa elección en particular esa elección en particular sí estoy de acuerdo y esa elección en particular después fue ratificada y cambiada por otra elección y recordemos que un par de meses después tuvimos elecciones en el congreso y la derecha en el congreso te sacó la mitad del senado y te sacó un 44% de la cámara de diputados y eso implica y eso implica que cuando se alteraron y yo quiero ser muy tajante con eso cuando se alteraron las reglas del juego y se modificaron con la inclusión de listas de independientes con rebajar la cantidad de firmas con los famosos cúrbos reservados para pueblos indígenas acá se alteraron las reglas del juego y se armó una convención a la pinta de la izquierda más radical que es la misma propuesta que está proponiendo la convención respecto del congreso de diputados y diputados a futuro con cambio de las reglas del juego donde el voto de todas las personas dejan de valerlo ese tema ya lo hemos discutido de la representatividad y el espíritu democrático de esa elección en particular pero yo lo que he hecho de menos de propósito que está Carol Bowne aquí que es convencional lo que he hecho de menos es que los representantes de la derecha los y las haya una mínima autocrítica ok, quedamos en minoría pues es lo que estoy haciendo yo ahora no, no, no de las personas que estuvieron la estoy reconociendo no, no, no perdona pero no es sobre ti esto eso de las personas que estuvieron yo hablo con la derecha sorry, sorry estoy hablando por 30 años no, no déjame ver si porque han pasado varios y varias convencionales de la derecha y no hay ni una autocrítica de oye no supimos hacer política no supimos encontrar una forma de dialogar y nos bajamos rápidamente perdón déjeme terminar y nos bajamos rápidamente del debate para empezar a hacer campaña por el rechazo porque la campaña por el rechazo empezó hace varios meses ¿no es cierto? ya tiene su ya tiene su data usted lo sabe ¿no es cierto? y esa autocrítica yo no la escucho y me gustaría me gustaría conocer esa visión porque no nos dejaron hablar nos bloquearon nos pusieron un muro bueno pues ahí estaba usted y su grupo estaban para hacer política estaban para encontrar acuerdos para buscar un consenso de hecho hicimos bien política porque hicimos harto bien política porque fíjate que con los pocos que éramos igual la ciudadanía entendió que esto era un mal texto pero yo quería partir de un poquito antes cuando se generó el proceso constituyente lo que se buscaba era un texto de unidad que nos uniera a los chilenos porque el texto anterior de Pinochet de la dictadura aún cuando tuviera todas las todas las modificaciones que tenía nos que se hizo entre cuatro paderes y todos esos conceptos que ustedes repiten sin cesar aún cuando ha sido muchas veces son hechos son hechos ya exactamente entonces ¿qué es lo que se buscaba? un texto que uniera a los chilenos y ¿qué es lo que logramos? como efectivamente nos fue muy mal lo que logramos es que en vez de que la convención entendiera que pese que a la derecha le fue mal esto tenía que ser una convención que generara un texto que uniera a gran cantidad de chilenos y ojalá fuera aprobado con amplias mayorías hoy día nos damos cuenta por este debate y por lo que nos muestran las encuestas y la calle que la convención constitucional fracasó porque generó un texto que divida a los chilenos que nos sigue dividiendo en vez de unirnos en vez de buscar los puntos en común quizás en vez de 400 artículos o ideas reducidos por la armonización podríamos haber sido menos pero hay que buscar los puntos que no nos unen y no lo que no nos unen puedo hacer la autocrítica si me dan un segundo más pregúntele a cualquiera de los integrantes de la comisión de sistema de justicia de órgano autónomo de la que fui parte si es que uno no nos aprobaron nada pero si nos escucharon porque muchas veces sabían que teníamos la razón y logramos mover en la medida de lo posible la aguja ¿por qué? porque el texto se hubiera quedado como querían efectivamente los convencionales sería mucho más totalitario maximalista que lo que es ahora ¿puedo decir algo? Jaime por favor es que yo voy a decir algo que puede sonar impopular pero quiero explicarlo yo creo que esta fantasía del texto de unidad no se iba a producir en ningún escenario posible ¿y por qué? tal cual porque los niveles de desigualdad de este país porque los niveles de privilegio que incluso la anterior constitución promovió nos dejaron en una situación donde esa unidad es una quimera la constitución de los teletubis podría ser una constitución de unidad pero esta constitución es una constitución nacida en un escenario de profunda desigualdad perdón pero para terminar ¿y a qué podríamos aspirar? podríamos aspirar a esta constitución que yo soy de centro izquierda no de izquierda que esta constitución que yo considero moderada incluso nos lleve a un punto de unidad próximo y ahí va a estar el elemento de validación pero claro fantasear con la casa de la unidad en circunstancias que la desigualdad de Chile es brutal me parece no sé si denominarlo como un naif político pero por lo menos de una cierta candidez que no se condice con el Chile para el cual ustedes están construyendo una constitución no existe una constitución de unidad con un Chile así de desolido Jaime tú dijiste una frase que pasó con la que yo creo que resume el espíritu de la convención que es lo que ha hecho que sea tan impopular el proyecto tan maximalista tú dijiste ustedes eran una minoría lo mismo que dijo Daniel Stingo el día que ganaron y por eso no sé las palabras textuales que dijiste por eso había que pasar por encima de ustedes no, no dije eso más o menos era eso ni parecido sí, muy parecido ni parecido la minoría ustedes fueron minoría tengo buena memoria puedo decir lo que dijo lo que dije sí, pero más o menos ustedes eran minoría ustedes eran minoría y no correspondía que lo tomara en cuenta yo dije que ustedes le fue pésimo y le sacaron la cresta y de sacarle la cresta no es que le hayan vetado su voz su voz quedó restada porque quedó con ese nivel de representación que mencionó Pancho dijiste que por ser minoría no merecía ser escuchada a la derecha y eso no, eso es lo que dijiste no, no 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 no puede haber consenso no, no puede haber consenso ¿sabes por qué? qué pena porque la gente sí pedía consenso sí, sí pedía consenso y no puede haber porque tú estás abarcando la vida completa de un país y estás queriendo legislar todos y cada uno de los detalles que le interesan a la izquierda no a toda la ciudadanía vemos el tema de la elección en esa elección no hubo un sistema democrático como el que siempre tenemos en Chile y por eso volvemos a la composición del Congreso que más o menos siempre ha tenido yo creo que quiero retomar una frase que pasó colada de lo que decía la constituyente de la derecha que dice que sí hicieron mucha política yo creo que se arrojan arrojan demasiados triunfos porque dicen que gracias a la política que hicimos en la convención la ciudadanía entendió que este era un mal texto así es cuando la derecha salió públicamente cuadrada a los tres partidos principales de la derecha a decir que van por el rechazo primera vez que el rechazo retrocede no hay que olvidar que la derecha está totalmente ya igual que la desconcertación por favor no pero es primera vez que retrocede es primera vez que retrocede entonces mira si la gente la gente se alejó de la nueva constitución y de la convención constituyente es porque la convención constituyente no respondió a los intereses de las grandes mayorías se alejó de las necesidades de la calle porque cuando se discutían aspectos lejanos al problema de la inflación de los bajos salarios que el gobierno de Piñera estaba empujando a que se desprecarizara más todavía la vida la convención no se hizo cargo de esos problemas por ejemplo no discutió esos problemas entonces que la derecha haya hecho política y gracias a eso avanzó el rechazo me parece arrogarse demasiada capacidad política cuando ustedes frente a la ciudadanía en aprobación están en el piso y con esto quiero cerrar porque hace rato que no hablaba y me gustaría poder hablar más de un minuto porque es cierto lo que dice René la campaña del rechazo partió incluso antes de la convención si están por el rechazo cuando perdieron por 80% 80-20 en el primer plebiscito el problema es que no tienen nada para ofrecer para resolver esas demandas que hicieron que zambaleara el país entero después del 18 de octubre del 2019 sino que aplicar las mismas viejas recetas que la gente ya está aspeada y por eso la aprobación de los partidos de la derecha de verdad estoy comprometido que Jaime vuelva a este programa entonces voy a volver a estar de acuerdo con Jaime a este programa yo ya dije defensivamente nosotros jugamos un rol en el interior de la convención que fue el de ser minoría y el rol que le corresponde a las minorías dentro de las democracias sobre todo cuando hay textos constitucionales vigentes es defender los derechos de esas personas que quedan marginalizadas porque en la medida en que la mayoría aplastan a las minorías no hay un efectivo ejercicio de derechos de parte de esas minorías y es muy importante que las minorías tengan esos derechos para poder defenderse en esa pasada yo te diría que el rol que nosotros cumplimos como una posición muy chiquitita muy minoritaria fue lo que en derecho decimos que es el mirón y acusete nosotros somos los fiscalizadores del proceso entonces lo que nosotros hacíamos era por un lado estar denunciando todos aquellos hechos concretos que consideramos que no se adecuaban al proceso de hablar de las tías picachos los dinosaurios los machetunes la funa pública etcétera el no cantarilino y hay otro rol que le corresponde a las minorías que es el de ser bisagra pero el de ser bisagra te corresponde en la medida en que tengan los votos para poder alcanzar ese tercio para poder bloquear en cierta forma las ideas que no te gustan o para poder impulsarlas ya sea en un tercio o en un cuarto el rol de bisagra amigo era ustedes del acento izquierda quien falló en la convención no fue la derecha fue el acento izquierda porque ustedes son los que deberían haber llamado a esos acuerdos con el sector nuestro que a veces lo intentaron hacer nosotros también pero en la práctica se dejaron llevar por la mayoría radical de izquierda y terminaron votando de forma conjunta con el partido comunista con comunes con la lista del pueblo quiero leer algo quiero leer algo es solo una cosita corta René por favor es que yo creo que podríamos entrar en un buen tema a lo mejor ya lo han hablado pero si esta es una constitución de extrema izquierda o no porque el resultado es lo que a mi me interesa y yo que soy una persona de centro izquierda les puedo decir esta no me parece una constitución de extrema izquierda y si quieren debatimos sobre eso quiero leer algo quiero leer algo quiero leer una constitución de izquierda y de hecho el PPD y el laguismo están por la prueba dudo mucho de que vayan a votar de extrema izquierda quiero leer algo para propósito de lo mismo pero sobre todo lo de aquello de la casa de todos que fue un eslogan un poco catete que levantaron algunos sectores conservadores eso es una constitución pero esto es Patricio Zapata por favor déjame el profesor René por favor por favor comillas cito la convención lo que ha hecho es sincerar el quiebre social pero por diseño por el poco tiempo y porque la materia constitucional es más amplia y más abstracta no pudo haber sido el ámbito para ese diálogo social ¿no es cierto? siempre documenté que la constituyente era necesaria pero insuficiente que había que apuntalarla con acuerdos sociales respecto al modelo de desarrollo esto no lo digo yo lo dice Juan Pablo Luna que ustedes lo conocen en el cientista político en la entrevista de la segunda hace unos días digamos o sea evidentemente que había una fractura así fue destallido todo lo que ocurrió ¿no es cierto? la violencia los saqueos lo recordamos se van a cumplir ya tres años de ese momento y ahí había una fractura mucho más que una fantasía de Disney de la casa de todos ¿no es cierto? del palacio la constitución telecomuncia entonces evidentemente yo estoy de acuerdo voy a seguir la línea para que termine no no evidentemente que se esperaba que fuera un espacio de diálogo social que por la materia abstracta y todo como bien dice Juan Pablo Luna no pudo darse la medida que hubiera sido que hubiéramos querido pero también es cierto que faltaron medidas como las que hoy día se pregunta la gente en la casa oye ¿por qué está todo tan caro? oye ¿qué pasa con los sueldos? ¿no es cierto? que el tema es urgente que siguen sin solucionar ¿qué pasa con las pensiones? por supuesto que uno con el transporte con tantas cosas que te molestan el día a día y perturban el día a día de las chilenas y chilenos entonces esto no se puede cargar todo a lo que hiciera la convención ¿no es cierto? no se le puede pedir todo a este nuevo texto es un texto que invita a una conversación que abre una puede cantar yo quiero seguir en el mismo ánimo de Pancho y encontrarle razón efectivamente la constitución o el proceso constituyente no iba a solucionar todos los problemas de desigualdad ni la diferencia que teníamos entre chilenos pero pudo haber contribuido si hubiese tratado de al menos entender los argumentos de la centro izquierda o del centro y de la derecha entender y no catalogarnos inmediatamente de equivocados de erróneos de que ustedes perdieron y además voy a estar de acuerdo con lo que decía Dauno porque efectivamente durante la convención se perdió la oportunidad de tratar los temas que le importaban a la gente y se trató en forma permanente temas políticos declaraciones que no tenían que ver como por ejemplo para soltar a los presos de la revuelta declaraciones del cambio climático que me parece fantástica pero que no tenían que ver con el tema de la convención en vez de preocuparse de cómo digamos a mejorar la salud la educación y no generar más y más burocracia que fue lo que se hizo y específicamente en temas tan relevantes como por ejemplo los sistemas de justicia o el tema de la seguridad ciudadana lo único que se hizo fue cambiar las formas de cómo se nombraban las autoridades que el consejo de la justicia que el sistema plurinacional etcétera en vez de solucionar el acceso a la justicia y los temas que le importaban a la gente la seguridad se perjudicó la seguridad en vez de mejorar la seguridad entonces ese fue el problema estoy de acuerdo con Dauno se perdió una oportunidad no solamente de construir unidad sino que también tratar de los temas sociales que importaban a la ciudadanía es que yo no estoy de acuerdo con algo que ha dicho Carol porque finalmente los temas de seguridad ciudadana que van a estar en la constitución eso tiene que estar legislado en el congreso eso tiene que estar en el congreso pero volvamos al tema a un tema que se planteó aquí hace poco esta es una constitución de extrema izquierda nos vamos a transformar en Nicaragua nos vamos a transformar en Venezuela la Venezuela de Maduro no esta es una constitución que tiene los poderes perfectamente separados donde no hay ningún poder que se va a sobreponer al otro donde existen los controles entre uno y otro y que a diferencia de Carol yo si considero que la salud que la educación y que temas que son de la importancia que requieren por fin van a estar consagrados en la nueva constitución como por ejemplo el medio ambiente la vivienda la educación por ejemplo sexual integral los derechos de aquellas personas que alguna vez fuimos llamados minorías entonces que vengan a decir que los temas que a las personas le importan no están simplemente es un discurso que está construido para confundir yo invito a las personas no sé cuál es la cámara invito a las personas a que lean el texto constitucional y vean cómo sus derechos están reflejados en ese texto constitucional para que no le digan que sus derechos o que aquellas cosas que a usted le importan no están porque si están metió dedo de lago ahí metió dedo de lago faltó la Raquel Correa yo partí yo partí señalando en este panel que acá lo importante es entender que hay dos corazoncitos que tiene la constitución dos partes súper importantes una es la separación de poderes del estado la división los precios de contrapeso y otra es el catálogo de derechos de garantías fundamentales ese catálogo de derechos de garantías fundamentales pasa a ser letra muerta en la medida en que el sistema político no te permita garantizar estabilidad de crecimiento esta constitución en particular no está mirando el crecimiento del país no está preocupada de esos temas no tiene el énfasis puesto en ver cómo generamos mayor riqueza para poder redistribuir esa mayor riqueza y en materia de sistema político en particular yo voy a discrepar profundamente con antigo Jaime porque lo que aquí vemos es que precisamente esos check and balance han sido tirados para la casa porque lo que vemos con la eliminación hoy en día del Senado que deja de estar dentro del mismo Congreso es perder una separación de poderes y un control dentro del mismo poder legislativo el sacarle la iniciativa exclusiva al presidente y cambiarlo por las leyes de concurrencia necesaria donde el parlamento va a poder presionar al presidente para que éste pueda legislar en determinadas materias y el presidente ponerle la firma hasta 15 días después de que salga la iniciativa de la comisión respectiva lo que estamos generando es un parlamentarismo en la práctica una medida de presión por parte del parlamentario porque tenemos un presidencialismo que nos ha llevado a este punto porque yo sostengo que acá no hay separación de poderes y luego en materia de seguridad amigo y ahí yo voy a discrepar muy profundamente con usted la constitución si tiene mucho que decir y desde el momento en que me eliminan el estado de excepción constitucional de emergencia le estoy quitando atribuciones al estado desde el momento en que en la constitución se establece la nueva figura de la acusación constitucional contra el director general de Carabineros y el director general de la PDI yo estoy politizando instituciones que tienen que estar ajenas al debate político de día a día eso es muy grave el artículo sobre la dipolcarga acaba de mostrarnos cuán políticos Carabineros eso es estructura del poder y el poder en esta constitución está muy mal regulado y concentrado en un órgano que va a ser el congreso de diputados y diputadas que al menos va a tener 155 miembros que para sesionar va a requerir un tercio un tercio para sesionar va a requerir un tercio de los miembros esos 52 personas y para que se ha concentrado en un presidente mutea, mutea, mutea creo que escuchemos al expresidente Ricardo Lago sobre la eliminación del senado lo importante es entender que el senado juega un rol significativo para que todo el país todas las regiones puedan ser todos los ciudadanos tratados con igual dignidad independiente de la magnitud de la población respectiva este es el rol clásico del senado y también el rol clásico del senado ha sido que en aquellas políticas de estado que tienen que ver con relaciones exteriores con los problemas de defensa también en el pasado el senado era el que daba la aprobación de los funcionarios que representaban a Chile en el exterior y de los altos mandos militares creo en consecuencia que es importante ese rol y creo que desde ese punto de vista una cosa es disminuir el poder tal vez excesivo de los presidentes pero reforzar aquellas sentencias para que todos los chilenos sean iguales ante la ley y tengan igual dignidad ahí estaba el expresidente presidente Ricardo Lavo ¿de derecha? ¿por qué Lavo de derecha? ¿por qué el presidente de derecha? muchachos muchachos por favor da uno déjenos cotivar por favor ¿por qué se decide eliminar el senado? bueno eso es lo que todavía no estamos preguntando nunca escuchamos un argumento de peso de por qué había que eliminar el senado sino que las mismas cosas que acaba de repetir Jaime no de que muchas de esas no son verdad no digo las que dijo Jaime yo también fui asesor parlamentaria nosotros tenemos la misma edad yo soy un poquitito menor que tú pero es poco y he sido asesora parlamentaria desde el 2005 en adelante pero tú sabes la duplicidad de función entre el senado y la cámara la sabes porque esos son los pesos y contrapesos razonables en una democracia y eso es lo que se elimina y cuando se dice que el senado entraba no es verdad ¿por qué? porque está demostrado que el senado entraba porque es una segunda cámara no son pesos y contrapesos se mejora se cambia se llegan a acuerdos de distintas formas por lo tanto cada vez escúchenme por favor me preguntaron por qué se ha eliminado el senado no hay ninguna razón de peso cuando se ha escuchado a expertos en la comisión de sistema político todos de todos los sectores políticos académicos de todas partes señalaron que no era algo conveniente de hacer y como esto se venía ideológicamente desde la cabeza mucho antes de eliminar la cámara como se ha hecho mucha de la autocracia para poder tener el control total del poder se hace sin más siguiendo los modelos latinoamericanos aunque digan que no que no es una constitución ni chavista bueno es así es así se sigue ese modelo evidentemente yo estoy a favor de que se elimine el senado eso es evidente ustedes que eliminen todo porque yo no puedo estar más en desacuerdo con el análisis que hace Ricardo Lago en ese video porque el senado ha funcionado como un órgano contramayoritario para evitar que las demandas populares se cuelen en los pasillos del congreso para poder moderar las discusiones que se dan al interior de la cámara de diputados y eso ha sido así históricamente porque en el senado se concentra lo más elitista de los congresistas hasta el día de hoy no por nada la mayor cantidad o gran parte de los senadores no solamente son senadores sino que se ha visto que son socios de diferentes empresas donde evidentemente podemos cuestionar si es que existen conflictos de interés o no por algo el financiamiento empresarial en la política se concentra especialmente en el senado porque funciona como una cámara para proteger los intereses de ese sector por eso están mojados con SQM con Penta con ACIP con Corpesca porque funciona como un sistema en ese sentido y el problema con esto el problema es que la cámara de las regiones se asemeja bastante al funcionamiento del senado actual de hecho Ricardo Lago y el PPD lo dijeron deberían ponerle nombre de senado de las regiones porque tiene facultades muy similares y ese es el problema de la nueva constitución yo creo que debiesen ir a un sistema unicameral donde además se acabase con estos salarios de privilegio que han tenido todos sus parlamentarios y que ganen igual que un trabajador calificado en la práctica este es un sistema unicameral y no un bicameralismo atenuado asimétrico como se le ha llamado que es un invento chilense digamos la cámara de las regiones no es no es parte del congreso no se asemeja en nada del senado solo tiene va a tener iniciativa para propuestas para proyectos regionales nada más y que más encima tienen que ser aprobados por la cámara de diputados o sea realmente es una cámara de adorno digamos una cámara de juguete sí sí pero es que eso es porque no tiene iniciativa quiero decirle a la gente que este tema es súper ánido de iniciativa regional a ver a ver muchachos pero quiero decirlo que termine magdalena no es que la gente se pierde con estas discusiones tan áridas porque en general nosotros hablamos siempre de los derechos sociales que son los que le importan a la gente pero esto es muy grave se acaba la representación de las regiones que sí existía con el senado que sí existe con el senado va a haber igual número que por lo menos tienen que ser tres de asambleístas regionales algo así se llaman representantes regionales al menos tres por región y para todas las regiones lo mismo por igual entonces la región metropolitana que tiene casi ocho millones de habitantes va a tener lo mismo que Aysén esto no es menor aunque no nos afecte en el día a día influye para todo el funcionamiento de la institucionalidad chilena y en ese sentido es importante que hablemos de esto y que no nos quedemos en la mentira en el discurso hablemos de las regiones y es importante aquí hacer un poco de historia este sistema presidencialista nace justamente con la derrota de las regiones cuando en la batalla de Lirca y ustedes lo saben perfectamente en 1829 ahí se ve el triunfo de la oligarquía santiaguina sobre las regiones que en ese tiempo era básicamente el norte hasta Coquimbo y el sur sí pues la oligarquía santiaguina se impone y luego instala un modelo que es el que finalmente ha perdurado hasta hoy con el sistema portaliano del gobierno de José Joaquín Prieto y el ministro portal y la contribución del 33 1833 son 190 años de postergación de las regiones se retiró 5 años de la política se fue a abrir a París y después volvió mira hubo dos revoluciones ustedes saben en 1851 1859 en que las regiones quisieron nuevamente oír su voz y tener derechos y la postergación de las regiones se ha prolongado por 190 años lo que hace la Cámara de Regiones es darle una nueva voz yo siento es mucho más interesante políticamente ligada a asambleas regionales y con una profundización de la democracia que es lo que apuntaba el presidente la expresidenta no Jaime Pará yo quisiera saber me quedan dos minutos el 4 de septiembre que es el día de la elección vamos a saber cámara 1 si quiere vamos por favor vamos a saber si realmente a las personas le hace sentido este texto constitucional o no lo voy a mirar discrecionalmente de rojo que le quede por ese lado y quiero decir y quiero decir algo yo estoy seguro que a las personas de regiones hoy día les hace más sentido esta Cámara de las regiones que este Senado que no ha representado históricamente sus intereses porque sabemos que los senadores hoy día no están preocupados de los temas de regiones de sus regiones sino que están preocupados o de la gran política o de hacer de muro de contención a lo que pasa en la Cámara de Diputados entonces ¿por qué no darle la oportunidad una vez una vez a las regiones que en Chile han estado tan marginalizadas que han estado tan relegadas y permitir que un nuevo sistema político se haga cargo de aquello que es una presión muy sentida por las regiones que es esta postergación eterna que tiene Yo a la Cámara 2 te invito Jaime a ir a las regiones te invito a ir a las regiones a visitar la región de O'Higgins conversar con la gente y te dar cuenta que la gente no está preocupada del sistema político ni la repartija de cargo sino que está preocupada de los temas sociales está preocupada de la lluvia de las heladas que vienen esta semana y está preocupada de cómo le están dificultando la agricultura y la vida rural con este nuevo texto constitucional 30 segundos es una preocupación de las personas estoy de acuerdo con la Carol ese es el énfasis que yo quiero dar todas estas cosas al final influyen en la vida diaria de las personas pero es difícil visualizarlo y cuando nosotros tenemos un presidencialismo bastante exagerado con una Cámara de Diputados que va a poder hacer lo que quiera que va a tener iniciativa popular con presupuesto de la nación ahí nos tenemos que preocupar pongámosle ojo porque no es tan inocuo 10 segundos 10 segundos lo que busca la Constitución es instalar un sistema donde el Congreso la Cámara de Diputados y Diputadas tiene más fuerza y más atribuciones en un sistema semi-parlamentario y eso de por sí no es malo muchas gracias a todos muchas gracias a nuestros invitados como saben gente de derecha de ultra derecha de centro centro izquierda izquierda ultra izquierda en Sin Filtro arroba Sin Filtro guión bajo TV en todas las plataformas agradecer a nuestros piseadores agua Vidal Calín cierto hotel director Héctor Soho la hamburguesa Bite Me que son exquisitas muchas gracias recuerde Vidal Calín Publimetro también 8.0 PH nos vemos mañana que estén bien chau muchas gracias a todos muchas gracias chau 25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región Soho desarrollando experiencias Publimetro el diario número uno de Chile en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro punto CL Vida Alcalín agua alcalina premium PH 8.0 desde Limache para toda la quinta región un lujo de agua 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable y Bite Me las mejores hamburguesas búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña presentaron Sin Filtros en la próxima a la próxima